Y no le falle que esa es la única que por ti muere, esa es la única que por ti muere Mancito, tú eres mi regalo más bonito, contigo quiero casarme y que tengamos un muchachito y así Amiguito es pa' ti, que de ti, él se quiere aprovechar, que te dice que te quiere, pero no te quiere nada con palabras Gracias por apoyarnos, bienvenido a Heitoria Urbana, le habla Daniel G Señor, el tema de hoy está picante, espero que le guste, viene intro y vamos al vídeo Señores, la nueva colaboración que podría engrandecer a los dominicanos Ustedes saben que al principio de su carrera, la Rosmaría y el Alfa, el jefe, tuvieron una pequeña diferencia Sobre un remix que estaba haciendo el Alfa, el jefe ¿Dónde iba a montar un nuevo talento? Pues el nuevo talento que se eligió fue Rosmaría, la Ros, como todos la conocen Pero el Alfa, el jefe, al parecer le hizo el remix con artista ya de renombre Y dejando afuera a la Rosmaría, lo cual dejó mucho de mi hablar Después que pasó todo esto, la Rosmaría explotó musicalmente Mundialmente también, grabó con Romeo Mi regalo más favorito, ella tiene 100 mil y pico de millones de views en YouTube Logrando así en tan poco tiempo, la placa de un millón de suscriptores La Rosmaría es el fenómeno actual, uno de los fenómenos más vistos ahora mismo en República Dominicana Pero, al parecer han dejado todo eso a un lado Y la Rosmaría le dedica este mensaje por los recientes ataques al Alfa, el jefe Dice, son más tus acciones positivas por el género que aquellas por las que te quieren crucificar Es momento de reflexionar, corregir lo que está mal, mejorar y salir adelante Debemos ser unidos como género sin ofender o menopreciar a los demás Y así llegaremos mucho más lejos Estas son las palabras de Rosmaría para el Alfa, el jefe, donde lo etiqueta en Instagram Lo cual me huele a nueva colaboración ¿En qué tema usted que quisiera ver estos dos fenómenos juntos? Rosmaría Fituri, el Alfa, el jefe Mi regalo favorito, sería uno de los temas incógnitos para esta unión De verdad que sí Mi regalo favorito, volumen 2 ¿A qué artista montamos en este remix? ¿A qué artista? Podría ser ya también Romeo Santos Un Romeo Santos en este tema, caería bien Un My Tower Pero lo dejaré a decisión de ustedes Ustedes son el público preferido de mi canal Coméntame en la caja de los comentarios ¿Cuál es tu artista favorito para esta nueva colaboración? Para esta nueva colaboración Coméntame en la caja de los comentarios No olvides suscribirte al canal y deja tu hermoso like Recuerda, Arrebate Urbano El canal que va a apoyar a los nuevos talentos Suscríbete, ya estamos casi casi en la meta Rosji Vlog, el canal para los emprendedores Suscríbanse, sigan apoyando Ya ustedes saben Trayéndole lo más crudo Lo más picante Lo más nuevo Esto es Historia Urbana Me habla Daniel G Hasta la próxima Y no le falle Que esa es la única que por ti muere Esa es la única que por ti muere Mancito, tú eres mi regalo más bonito Contigo quiero casarme Y que tengamos un muchachito ya Amiga, tú es pa' ti Que de ti Él se quiere aprovechar Que te dice que te quiere Pero no te quiere Na' compa Historia Urbana